¿Estás filmando, boludo? Si Alta tromba marina es eso, boludo ¿Boludo, vine para acá? Me parece que sí, amigo, pero va por adentro del mar, no vine por acá ¿Corten aunque no se pone nada? Alta tromba, vidas, resistencia, antia, el águila, el águila. ¿Verdad? ¿No? No, no, mate, no. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Ibrad? Para el mar, no. ¿No? No, no, no. No, 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 no No, no, lo, no. ¿Verdad? No, 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 no. Viene para aca parece eh Viene loco como se enrojó todo Sigue robando todo allá entre el mar Viene para aca, ya donde tenemos ya ahora Nooooooo Lo filmé todo Guarda boludo Se volaron todas las carpas boludo Lo filmé todo Lo filmé todo boludo Lo filmé todo El bereits abuelto No't, no't Lo que sea, no lo insultaré Joín, no lo se extraña Lo ganó Lo ganó Lo ganó Y Lo ganó 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 ¿Y qué dice yo? ¿Y qué dice yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mirá el blanquito ese, no! No, no, se les da mierda. Ah, están chomiendo las bolas. Mirá, amigo. No, mirá ahí, lo ves. Estás dando la cosilla. Un borracho. Mirá, acá tenés otra y es una calle alternativa, mirá. No había pasado. Mirá, terrible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.